Era un fantasma de la noche, me sorprendeó la luz de tu alborada Y me aferré a los soles de tu vida, para ahuyentar el frío de mi alma Y me aferré a los soles de tu vida, para ahuyentar el frío de mi alma Yo quiero detener el tiempo que se va, quedarme siempre aquí como a tus años No puedo envejecer bebiendo tu virtud, ahogando mis tinieblas en tu luz No puedo envejecer bebiendo tu virtud, amando tu gloriosa juventud No puedo envejecer bebiendo tu vientre, no puedo envejecer bebiendo tu virtud, amando tu vientre Que viejo dolor recalcabas Bajo tus hogueras queriendo olvidar Quien te empujó hasta mis brazos Para abrir la noche de mi soledad Yo te di la flor pensando Que necesitabas volver al amor Y fue un tiempo azul quebrado Por cuatro palabras golpeando sin voz Y el puso y en el tubo Para que me quieras dar solo un adiós Cuando mi pueblo va quedando en sombra Cuando mi sangre sin querer ya no traje Juega el amor al destino Juega por el mío Mierda cerrar en pedazos ¿Quién te arrancó de mis brazos Y por mi cosa triste y cansada de amor?